Ustedes explican ya con el paso de algunos meses qué pasó, porque si uno agarra lo que tiene que ver con la línea de tiempo de rueda fueron ustedes terceros en Copa América con una actuación muy relevante perdiendo por penales contra la Díaz después campeona, pero después la selección no consigue cristalizar todo eso bueno que hizo en la Copa América, volcarlo en la eliminatoria. Con el paso del tiempo se explican qué pasó ustedes mirando la película para atrás. Bueno yo soy muy autocrítico en cada competición, cada partido que tengo y yo creo que obviamente somos culpables todos, no solamente el profesor sino los jugadores que hicimos parte no solo de la Copa América sino de las eliminatorias y obviamente somos culpables en ambas partes. Fue complicado vivirlo desde adentro porque creo que teníamos una gran selección, un material humano impresionante y unos deportistas de alto rendimiento excelentes, excepcionales. Entonces la verdad duele muchísimo ver el Mundial ahora por televisión va a ser algo muy duro, pero que yo creo que eso hay que asumirlo, hay que asumir las responsabilidades de parte y parte y tratar de que esa herida se cierre y que no vuelvan a pasar las mismas cosas que pasaron esta eliminatoria en la próxima. Tratar de que no se vuelvan a cometer los mismos errores que se cometieron estas eliminatorias y bueno que sea un nuevo proceso con un nuevo entrenador, que sea lo mejor para selección independientemente si estoy o no estoy, soy un colombiano más, soy un hincha más de la selección y estaremos apoyando muy seguramente en las próximas eliminatorias. Desearle muchos éxitos y mucha suerte al nuevo cuerpo técnico. Y va a estar, si ya teníamos el cable renovado con el fútbol de Arabia Saudí, ahora con otro compatriota estaremos muy pendientes de la Saudí Premier League y después seguramente de la Champions League de Asia. Pero quiero preguntarle Gustavo ahora por el futuro, con su experiencia en Colombia, con su experiencia en Brasil, con su experiencia en Arabia y en diferentes competencias. ¿Cuáles son los detalles fundamentales para el crecimiento del fútbol colombiano? Vemos que acá estamos con resultados complejos, con resultados negativos, no se trasciende como en otras épocas y encima la selección tuvo este traspié. Porque si le preguntan a la hora de la reformulación por dónde vamos, es el tema del ritmo, es el tema de la parte técnica, es el tema de los planteos tácticos, ¿por dónde comenzamos para comenzar a pulir lo referente a clubes y a selección a partir de su experiencia? Mira Samuel, yo creo que es un tema muy complejo, un tema muy de fondo que obviamente si entramos a discutirlo acá nos va a llevar muchísimo tiempo llegar a un acuerdo. Pero yo creo que obviamente la parte económica tiene muchísimo a ver, el acompañamiento. Yo creo que la gente a los estadios es muy importante porque si no estoy mal, la mayoría de las recetas en el fútbol colombiano son por taquilla. Y si la gente no acompaña a los equipos, a los estadios, es muy difícil que un equipo se mantenga o contrate buenos jugadores, traiga extranjeros, que siempre es muy positivo para las ligas locales, traer a extranjeros que vengan a hacer diferencia y que no solamente vengan por la parte económica, sino a tratar de enseñarles a los jugadores jóvenes, darles ejemplos para su crecimiento. Y obviamente en el fútbol de base hay muchas cosas por mejorar que al final se ven reflejadas en los resultados, no solamente a nivel internacional, sino obviamente en selección. Entonces hay muchas cosas de fondo que se tienen que analizar y replantear para que el fútbol colombiano crezca y estar al nivel de Argentina y Brasil. Yo no me veo tan lejos porque yo competí en el fútbol brasileño y creo que no estamos tan lejos en términos de técnica. Es un fútbol muy rápido que van siempre para adelante con mucha precisión. Entonces yo creo que es algo a analizar y tratar de buscar los por qué pasan las cosas a nivel internacional y tratar de analizar un análisis muy profundo sobre ese tema. Y no estamos muy lejos, yo competimos contra Uruguay, contra Argentina, acá íbamos perdiendo 2-0 en la eliminatoria y se lo conseguimos empatar en Copa América, quedamos afuera por penalti. Entonces yo creo que no estamos muy lejos, sino tratar de que el jugador colombiano se mentalice que tenemos con qué, que tenemos capacidades, tenemos muchísimo talento y yo creo que está en nosotros cambiar ese chip de que somos muy buenos, meternos en la cabeza de que somos muy buenos y seguramente le damos no solamente a competir, sino a conseguirle el resultado a esas selecciones campeonas del mundo que demostramos que tenemos con qué competirle y que nos falta un poquito más para llegar a ganarles. Entonces replantear todo eso, no solamente los directivos sino los jugadores y yo creo que a partir de ese momento en que pensemos de qué somos y nos mentalicemos de qué somos muy buenos, vamos a darle un giro al fútbol colombiano muy importante. Gustavo, es cuestión 100% de mentalidad ahí en tu autocrítica, en el buen cuadro que tenés de toda la situación general porque has tocado diferentes cosas, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha, pero qué es eso que le falta a Colombia, es solo mentalidad, esa tenacidad en momentos claves también la han mostrado en otros partidos, en otros no, y así como Brasil o Argentina muestran tenacidad en algunos partidos, en otros no, es decir, los partidos como tal, los escenarios se van replanteando constantemente y a veces se muestra y a veces no. Entonces, ¿qué es a fin y al cabo lo que le falta a la selección Colombia o qué le faltó en tu óptica para no llegar al mundial? Porque realmente ha sido un cachetazo muy duro que incluso muchos no se reponen. Obviamente primero ustedes que son los jugadores. Mi humilde opinión, no solamente a la selección sino a nosotros, al jugador colombiano, nos falta creérnoslas un poquito más, de cambiar ese chip, de mentalizarse, de que son muy buenos, porque yo estuve realmente, estuve dentro de la cancha y sentí de que le competimos y tuvimos con qué hacerle mucho daño a Brasil, Argentina, Uruguay y a las selecciones potencias del mundo. Entonces yo creo que mi humilde opinión es eso, tratar de cambiar el chip y de mentalizarnos de que somos muy buenos, de que tenemos muchísima calidad en todas las partes del campo, en defensa, ataque y obviamente en el medio. Entonces yo creo que mi humilde pensamiento pasa por eso, por cambiar la mentalidad del jugador colombiano y creérnoslas de que somos muy buenos. Y como te dije anteriormente, no solamente en la selección sino en general en todo el fútbol colombiano. Gustavo, ¿cómo funcionó?